Para felicitar... Rodeado de su equipo, Nicolás Maduro ha salido a celebrar la victoria. Hemos ganado 21, incluyendo la capital. Buen triunfo, buena victoria. El chavismo se impone en 20 de las 23 gobernaciones y mantiene la alcaldía de la capital. Retiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos. Maduro propone diálogo a los líderes de la oposición que en estos comicios volvían a las urnas. Que el pueblo vaya y se exprese. A pesar de que cuentan con numerosos líderes inhabilitados o encarcelados. Con más del 20% de su electorado en el exilio, el índice de participación se ha quedado en el 45%. Hay poca afluencia ahorita, no sé si porque está ordenado más la situación internamente para hacerlo. Y estamos aquí defendiendo nuestro derecho. Unos comicios locales y regionales, vigilados por 300 observadores internacionales es que no ha impedido que haya algún incidente violento, como este tiroteo en un colegio que deja un muerto y dos heridos.